¿Qué pasa con Rolando Reate? ¿Qué pasa con Rolando Reate? Dicíamos ahora, ¿quién podemos traer a la mitad del programa para que hable de estas dos cosas? ¡Bingo! Las coincidencias sí existen. Entonces, Rolando Reate es mi segundo invitado esta noche. Gracias por venir. Juliana, muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy contenta de que estén aceptando la invitación al programa parlamentario Fujimorista, sabiendo ustedes qué es lo que yo opino de Alberto Fujimor y demás. A Kenji lo he fastidiado muchísimas veces con su perro, con puñete, no me quiere mucho. Keiko, estoy segura que nunca va a venir a este programa. No, no, sí, sí va a venir, claro. Por supuesto que sí. Ojalá, ojalá. Además, es una periodista de primer nivel y Keiko te aprecia muchísimo. No creo que me aprecia. Sí, sí, te aprecia. Tienes una agilidad mental y sobre todo tienes todas las noticias así a la mano y eso vale una periodista, ¿no? Pero igual no lo quiero Alberto Fujimori, ¿ah? Y no votaría por Keiko. No importa, no importa. Hay muchos que no lo quieren, pero hay otros que lo aman. Sí. Así que ahí está. En el Perú hay mucha amnesia, pero no vamos a entrar a discutir. Vamos a hablar del tema del IPD. Porque el hecho, se lo decía ahora a Arturo Udman, ¿no? De que Francisco Bosa haya decidido renunciar es porque de una u otra manera está cito, ¿no? Está reconociendo de que ya no hay nada más que explicar. Están los correos electrónicos. Él mismo ha dicho que tiene una relación con Martín Belaún del Ocio y que sí, que lo ayudó para ampliar el presupuesto general del año 2013 y que entre una partida de platita un poco más fuerte, un poco más grande para este proyecto en Cajamarca que resulta que iba a ser la gallinita, los huevos de oro de Belaún del Ocio para agarrar ahí un poquitín de plata o mucha plata, no lo sabemos todavía. El tema es que habla de tres colegas suyos parlamentarios en estos correos electrónicos. Víctor Isla, Josué Gutiérrez y Sainá Eda Uribe. En el caso de Isla y de Gutiérrez han salido a decir que no, que es un fanfarrón, un mentiroso. Pero Belaún del Ocio acaba de declarar diciendo, tengo varios amigos congresistas que me lo añaden en mi cara. Percepción, conclusión, respuesta... En principio yo no soy amigo, no lo conozco al señor Belaún del Ocio. No, yo lo sé. La relación que tiene Belaún del Ocio es una relación de larga data con el Partido Nacionalista. No te olvides que la OMP en su reporte de quienes han aportado a la campaña del 2006, 265 mil soles ha aportado este... Innegable eso. Este... Está documentado eso. Está documentado. Sí, claro que sí. También, este, 30 mil soles una vez a Nadine Heredia por unas asesorías. No, además lo ha dicho ahora, de amistad con la pareja presidencial me puede estar perjudicando. Claro, pero no solamente esto, ¿no? Después otros 50 mil soles por un informe de la palma aceitera que dio Nadine Heredia, el papá de Belaún del Ocio. Entonces todo eso en el 2006. Después la venta de la empresa, una empresa gráfica al cuñado de Nadine, que es el congresista Castañeda Uri. Entonces todos estos detalles, en el 2011 cuando entra, justamente Martín Belaúndez asocia con esta empresa Atlantis, algo así. Y en la cual es una empresa que desde el 2011 hasta ahora tiene 150 millones de soles en obras. Es increíble. Aquí en España, si tú puedes ver, esta situación causa cierta discrepancia. Y decir, oye, mira, ¿qué pasó acá? ¿No? Y muchas de las obras no están concluidas. Pero ahora estamos hablando de un lobby en el Congreso de la República. Pero yo creo que acá no solamente conoce a varios congresistas. Yo creo además que a Bosa lo hicieron renunciar. Sí. Sí. No es el que, bueno, echan los mails, tanto estas cosas, ¿no? ¿Quién lo hizo renunciar? Yo creo que los propios parlamentarios, o si no el propio gobierno. ¿Tanto así? Claro, porque esto se viene, las investigaciones de cómo es que dieron tanto dinero al IPD a través de los lobbyistas. Además tiene que responder porque está citado de un mes al Congreso. Claro, además Víctor Riz lo dijo una cosa importante que hay que tener en cuenta. Él dijo que el presupuesto ya vino del Ejecutivo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Castilla está metido en esto? ¿El exministro? O sea, claro, el presupuesto viene del Ejecutivo cuando ya han concertado con todos los demás ministerios o las instituciones. De acuerdo. Ya, pero si no viene el aporte que le tenía que dar al IPD para la construcción de un estadio en Chiclayo, yo recuerdo que en esa época cuando se discutió es Abogataz, es el que se para y pide, en una disposición transitoria final, pide los 93 millones para la construcción del estadio Elías Aguirre de Chiclayo. Y gana este consorcio Atlantis con Ortiz, me parece un consorcio que va, consorcio Chiclayo, para hacer la obra de este estadio. Pero es que es alucinante cómo una persona puede... Pero perdóname, el hermano de Abogataz era asesor de Bosa. Ah, sí. Ah, claro. Eso no sabía. Eso nos dijeron ahora la gente que trabaja en el IPD. Y también la congresista Leila Chewán testigo de esto. Y el otro es que el hermano de un congresista también, Eduardo Benguela, trabaja como que difunde todo lo que es de provincias. Ah, también. Entonces, yo creo que hay muchos lobbies aquí que se hacen y han jugado una parte importante en esto y no se quiere saber más la verdad. Y por lo tanto, ahí pues, teñido de una serie de situaciones fuera de la ley, de una impunidad tremenda. Que no... Imagínate ahora, este... El señor Belaúndo, lo sorprende que llamó por teléfono a un canal de televisión, ¿no? Sí, sí, sí. En las narices de Urresti. Increíble. Increíble. Sí. A Benito Jiménez lo atrapan también, creo que por llamar, ¿no? Sí, no, lo trae yo. Yo estaba tuiteando y decía, no, me gustaría saber quiénes están persiguiendo Martín Belaúndo del Ocio, si es que existen. Bajo estas circunstancias, yo creo que tanto Orellano como Belaúndo del Ocio jamás van a poder ser destrapados, ¿no? Porque tienen la bendición de no tocarlos. Aquí el tema congresista es el siguiente, que la noticia no puede trascender y quedarse en que, ay, qué pena nos quedamos sin presidente en el IPD, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Acá el tema va mucho más allá porque tiene que ver con una serie de lobbies que se llevaron a cabo para nada menos que modificar la ley general del presupuesto de la República en el año 2003. O sea, tanto poder, no Bosa, porque Bosa no fue directamente al Congreso que debió hacerlo, ¿no? Como presidente del IPD, tocarle la puerta a algunos congresistas y decirles, oiga, ¿me pueden ayudar por favor? Miren, ¿saben qué? Hay un estadio que urge construir en Cajamarca. No, mira, te choteo, ya ves por dónde entras, pero a través de Belaúndo del Ocio. O sea, él ha sido o habría sido quien movió todos sus tentáculos y con una fuerza y con un poder impresionante, porque modificar el presupuesto de un país que además ya estaba escrito, oleado y sacramentado de cuánto era, previo estudio, gabinete, asesores y demás, porque Belaúndo del Ocio lo pidió, para el IPD encima. Es bastante difícil que al solo pedido de un solo congresista puedas poner una cantidad de 93 millones. Sí, puedes. O 100 o 200 millones, lo que sea. Tiene que ser concertado con el MEF. Y si el MEF no te da la luz verde, o Palacio de Gobierno no te da la luz verde, no puedes meter un proyecto de tan gran envergadura. Por eso es importante aquí que la discusión del presupuesto de la República no es una situación fácil, es una situación difícil. Es que se juegan muchos intereses, pero muchos intereses no solamente de los sectores que están involucrados en esto, sino que ahí comienzan a llegar una serie de intereses también de los sindicatos, de los gremios, de los pensionistas, de los jubilados, o sea, de una presión tremenda tienen los congresistas para tratar de sacar mayor presupuesto. Porque no se trata, claro, de minimizar el pedido que pueda tener el IPD. El deporte es claro que es importante, pero caramba, si se puede ampliar el presupuesto, o se pudo ampliar a 93 millones en el 2013, caramba, se debió hacer para el sector educación, para el sector salud, para tanta gente que no tiene ni qué comer en nuestro país, que no tiene los servicios básicos de agua y desagüe. No, para el deporte, porque Belaúndo del Ocio así lo quiso a través de sus amiguitos. Entonces esa es la idea que tenemos, ¿no? Y eso es lo preocupante. Por eso, yo creo que acá hay un gran poder de corrupción, en realidad, quieren tapar esto a como dé lugar, saca una serie de detalles psicosociales que al final quieren tratar de parar esta situación, porque no es gratuito que Bosa renuncie ahora. ¿Qué opina de Víctor Isla cuando sale a decir que Belaúndo del Ocio es un fanfarrón, negando algún vínculo con el señor? Este gobierno está acostumbrado a que cuando le ataquen a alguien es un impresentable, ¿verdad? O es un criminal, comienzan los insultos. Pero cuando un gobierno comienza a insultar, quiere decir que tiene rabo de paja, ya porque no tiene argumentos concretos para poder debatir o sustentar una respuesta adecuada. Así, ahora el señor que es amigo de la pareja presidencial... ¿Lo ha dicho él en la televisión ahora? Es un delincuente, es un impresentable. ¿Qué dirá Ollantumala? Lo esconde. Porque no hay otra forma. Sí, usted cree que lo esconde, no que le resulta imposible a los agentes policiales dar con su paradero. Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Sino que no dan la luz verde. ¿Y con Orellana pasa lo mismo, cree? Ah, por supuesto. Si acá se acaba de mostrar el congresista de Cerril, ha presentado unas cartas fianzas de justo este mismo grupo Atlantis que manejaba el señor Belaúndo del Ocio. Unas cartas fianzas, uno de casi 6 millones y otro de 2 millones, que le dio Orellana. Para hacer una obra en Mare de Dios. Pero no solamente es eso. Este grupo de Belaúndo del Ocio hizo puentes en el departamento de Junín. Dos puentes por casi 7 millones. No, 15 millones de soles. Y otras, ¿cuántas obras más? No sé. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han conseguido el dinero? ¿Bajo qué circunstancias? Sí, no, las cosas se le han puesto complicadas al presidente de la República, ¿no? Lo que ha sucedido hoy con Midori de Javish. O sea, habían solucionado supuestamente el tema pendiente más complicado que tenía la cartera, que era la huelga médica, y a los pocos días tiene que ir la ex ministra ahora al Congreso a responder estas inquietudes que tenían ustedes, porque habían solicitado una interpelación, luego una moción de censura, tenía que ir esta semana, y da un paso al costado. ¿Qué cree que haya sucedido con Midori de Javish? Yo creo que no tenían los votos para la censura. Yo también creo lo mismo, por eso. La gente se preguntará por qué se fue, si no lo iban a censurar. Yo no creo que el hecho que hayan firmado de distintas bancadas no quiere decir que han tenido todos los votos para la censura. ¿Usted quería que se fuera también? Yo no firmé el... Pero usted quería. Yo creía que algo importante tiene que hacerse en un gobierno para hacer algunas reformas importantes, porque la salud en el Perú es una desgracia total. No le doy ni una ventaja. Porque si tú te vas a provincias, si tú te vas a cualquier hospital acá de Lima, tienes que persignarte si no te mueres. En serio. Es así. Y ahí tienen que haber reformas profundas para cambiar esta situación. Y no se cambia con una huelga médica, no se cambia con la huelga de las enfermeras. Ok, tienen todos sus derechos. Y no se cambia con un cambio, valga la redundancia de ministros. No, no, esto va a seguir igual. Pero es la voluntad política de poder cambiar. Y yo creo que Midori Javis ha visto que en este gobierno no tiene la voluntad para poder solucionar los grandes problemas de salud. O sea, ella vendría a ser una especie de víctima de la falta de interés. Yo creo que ella no ha tenido este... No se ha visto respaldada por este gobierno. ¿Por qué recién ahora irse entonces, si no antes? Yo creo que quería resolver todos los problemas de una vez, también porque de alguna u otra forma, cuando uno es ministro, también tiene la parte profesional que tiene que cuidar. ¿Cree que sorprendió su renuncia, que fue de un momento a otro? Yo creo que sí, sí. Sí, coincide conmigo en eso. Con Renato discutíamos en la tarde. Me decían, no, de hecho que sabían. No, no sabíamos. Yo también, porque el hecho de que hayan puesto o nombrado ministro al viceministro de Salud Pública, que no quiero decir que no sea una persona preparada, apta, ni demás, pero sí muestra que no hubo mucho tiempo para pensar en otras opciones. No hubo tiempo. Yo creo que fue una decisión rápida y mal pensada incluso, porque te lo juro que no había los votos para censurar a Millor y Javier. O puede haber otra hipótesis, que el gobierno ya se cansó de que sus aliados le pidan todo. Mira, me das tanto, me das todo, me das este, me das el otro, y nosotros estamos en contra de la censura. Eso puede suceder. Bueno, hubo que ha pasado un montón de cosas, ¿no? Hipótesis, teorías, pueden haber muchísimas. La verdad la sabe solamente Millor y de Javish, que seguramente no va a salir a dar muchas declaraciones, porque ya no habría razón, ya se fue. Es algo que quiera cobrarse alguna venganza por ahí, que se quede divertidísimo, además. Me encantaría tenerla. No, claro, que tiene que hablar ella, porque... Sería bueno, pero no está en... Yo creo que hay dos cosas acá. Yo creo que el gobierno no le ha dado todo el soporte que tiene que dar. Yo creo. Incluso el tuit que manda este... Ana Jara. Ana Jara, ¿no? Oye, que felicita un poco, pero no es algo contundente, ¿no? Parece que todo el apoyo se lo lleva Urresti. Acapara demasiado. Claro, parece que ya la ministra era una persona que no le daba réditos a este gobierno. Bueno. Y cuando una ministra no le da réditos a un gobierno, obviamente busca la forma de que se vaya, ¿no? Sí, pues. Y en este caso ella fue la que se fue. Bueno, seguir hablando del gobierno con ustedes significa darle con palo a la pareja presidencial y demás, y no puede esperar menos, usted es de oposición, de fuerza popular. Pero por supuesto, este es un gobierno que está demostrando que la corrupción está a niveles muy altos. Bueno, pero no tanto como el de Fujimori, ¿eh? No, peor. Y ahí sí le mando a mi chiquita antes de terminar, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Al menos todo esto se pudo comprobar. Por algo está preso, ¿no? Y el caso no deja ni siquiera investigar. Bueno, cuando termine este gobierno se investigará, como ha sucedido con todos, desgraciadamente. Desgraciadamente. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, conversar con usted. Gracias, Juliana. Muy amable. Con usted, Rolando Reate, y de fuerza popular. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica, que va a venir acá a explicarnos qué va a suceder. La huelga había parado, habían llegado a un acuerdo, tenían ya un documento firmado, oleado y sacramentado. Ok, ustedes, Ministerio de Salud, tienen que cumplir con ABC. Nosotros damos de EFG. Bacán, todo bien, firma, somos patas, y quiere nos tomamos un café. Y ahora que se fue Midori de Javish, que hay un nuevo ministro, ¿qué va a pasarse? Bien, otra huelga, los cambios que se habían anunciado como parte del sector, y que además, lo dijo el propio presidente de la República, el 28 de julio, van a continuar. Ojalá que sí, la continuidad tiene que seguir, por más de que cambien las cabezas. No sé qué va a pasar a estas alturas. Ojalá que Jesús Bonilla nos aclare el panorama luego de la publicidad. Regresamos, no se muevan. EFG. Por más de que cambios, unEL10, con Labour. No se muev за allí. No se mueven. No se muevan. No, 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 no. No. Gracias.